Hola, hoy es el lunes 6 de octubre del 2014, fecha oficial occidental, creo que el año judío es el 5.775, pero no sé exactamente qué fecha es. Bueno, pues tal como prometí, y si no pasa nada, mañana 7 de octubre a las 22 Odas Central Europea, EAD, en directo el sorteo de la camiseta de crónicas subterráneas en conmemoración de que ya somos 5.000, en realidad ya somos más de 5.000 en este canal. Luego también quiero comentar que, bueno, debido a que mi mujer continúa ingresada en el hospital, pues ahora mismo he pausado la publicación de nuevos artículos y posts en crónicas subterráneas y tampoco estoy ahora para hacer demasiados vídeos con la frecuencia que hacía antes. Voy a ir publicando de vez en cuando algunos chemtrails que tengo ya grabados de septiembre que no los había ni editado, algunos días de lluvia, bueno, cosas de estas, de lo que a veces también publico sobre lo que es la vida real, acontecimientos reales a los cuales normalmente no les hacemos caso, pero es la vida tal como es. Y por ello también pido disculpas porque, bueno, no estoy respondiendo a los comentarios con la frecuencia de antes y los correos, que quizás con un correo es la forma más directa de poder contactar conmigo, es posible que tarde una semana o así en responderlos, ¿vale? Pero no pasa nada, solo he estado hoy en una pequeña época temporal de pausa, pero que esto volverá otra vez. Y bueno, respecto, pues recuerdo, mañana a las 10 de la noche o la central europea, que cada cual mide como corresponde en su horario de su país, sobre todo en las Américas, pues realizaré el sorteo en directo de la camiseta como conmemoración de los 5.000 suscriptores. Quien no haya podido entrar en ese sorteo, pues bueno, estoy pensando que cada vez que se doble el número de suscriptores hacer un nuevo sorteo y regalar más cosas. Posiblemente cuando este canal llegue a los 10.000, pues ha de un sorteo y en vez de regalar una, regalaré dos camisetas o algo así es mi idea. No, una especie de incentivo para que corra la voz y que el canal pues vaya avanzando, ¿no? Ya sé que es casi imposible, ¿no? Llegar a el Rubius o Vegetta777, estos nombres los conozco por mis hijos que ven sus vídeos de videojuegos y sé que tienen millones de seguidores, pero bueno, es una forma de ir avanzando. Así que estas son las novedades para este canal. Hoy, día 6 de octubre y yo supongo que más o menos para finales de octubre, principios de noviembre, una cosa así, volveré otra vez a estar con el tiempo disponible y anímicamente bien para poder continuar lo de siempre. Las noticias que no te cuentan, pues bueno, estamos en un momento crucial de acontecimientos. Lo siento, pero tendré que dejar mi análisis y contar las noticias que no te cuentan pues hasta un poco más adelante también. Venga, nos vemos en los siguientes vídeos y estoy encantado de que estés ahí porque sin ti este canal no podría ser nada. Hasta entonces, hasta el siguiente vídeo.